Tengo la vida para agradecerte que todo lo que yo tengo te lo debo Y si de mi boca salen palabras tuyas es porque bebo Agua de ti, con solo mojar mi boca, tu presencia me... Hola, buen día amigos, le damos gracias a Dios por otro día más de vida que nos da Nos regala esta bendita palabra de Dios que nos trae el día de hoy en el capítulo 4 del libro de Juan Jesús y la Samaritana ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que el Señor visite nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros anhelan que el Señor pase por su casa? Pase por su familia, pase por su vida, por su corazón a nivel personal Necesitamos de Él todos los días de nuestra vida Y qué bueno que cada día Él se acuerda de nosotros para darnos del agua de vida Porque su palabra es vida La palabra del Señor es lumbrera a nuestros caminos Tiene muchos significados de lo que es la palabra La importancia que tiene ella en nuestras vidas Jesús que es el camino, Él nos trae esa palabra Esta es la voz que te bendice, la palabra de Dios Y hoy, bueno, la mujer samaritana como todos sabemos Era de una población donde estaban viviendo en resentimiento En odio, en contienda con los judíos también Judíos y samaritanos, no los vamos a sacar a ninguno, sí Los dos tenían un sentimiento De manera de que el Señor necesitaba entrar en ellos Visitarlos De que ellos también abran la puerta del corazón Para que el Señor haga lo que tiene que hacer en sus vidas Y en la vida de nosotros Porque aquí nadie está excluido, sí Todos necesitamos del Señor Necesitamos del Espíritu Santo Del agua viva que hablaba el Señor Y pues a Jesús le fue necesario pasar por Samaria ¿Por qué le era necesario pasar por allá? Porque Él conocía las circunstancias, los problemas La contiendas, la división que había en esos pueblos Y necesitaba llegar a esos lugares A través de esa palabra que Él traía Para que pudiese hacer cambio en el corazón de ellos Y no solamente en el de ellos También en el de nosotros el día de hoy Todavía el Señor sigue dando su palabra Sigue siendo fiel con nosotros Permitiendo que tengamos la oportunidad De salir de ese caos en que tal vez está tu vida O tal vez estás pasando por una necesidad Donde necesitas otra oportunidad Donde necesitas otra agua No quieres beber esa agua amarga ya No quieres beber esa agua estancada Que eres un agua que fluya en tu vida Y esa es la que trae el Señor Bueno, y dice así la palabra Vino pues Jesús a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Ayer estábamos hablando de herencia Ayer decíamos que cuando hay herencia De por medio muchos corazones Se dañan Muchos corazones andan dañados Bueno, el Señor quiere quitar ese Eso que hay en el corazón tuyo Y no te deja ser libre Bueno, dice Y estaba allí el pozo de Jacob En esa heredad Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora Sextase Vino una mujer en esa hora A sacar agua Y le dijo Jesús a ella Mujer dame beber Pues sus discípulos habían ido A la ciudad a comprar de comer Y esta Samaritana En ese momento Que era a las 6 de la tarde Ya cuando todo estaba más calmado Ella se acercó al pozo A buscar agua Y le dice a Jesús ¿Por qué tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice Si conocieres el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva Si conocieres amigos Si tú conocieres el don de Dios Muchas veces el Señor Está frente a nosotros Muchas veces el Señor Nos habla en nuestras vidas Y nosotros no prestamos atención A su palabra Si conocieses Si conocieses Quién es el que te habla No es la persona No es el predicador No es el pastor No es el evangelista No es el misionero No es el líder El que te habla Es el Señor Con esta palabra Si la palabra Si la palabra está alineada A lo que dice La escritura Es el Señor El que te está hablando Y debemos prestar atención Si Qué le pasaba A la samaritana No sabía Quién era el que le estaba hablando En ese momento Y ella le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo está hondo Así pasa amigos Porque nosotros Nos fijamos En lo que vemos Nosotros nos fijamos En lo que se puede hacer De acuerdo a nuestra naturaleza Lo que nosotros pensamos Pero el Señor Tenía Un agua diferente Que iba a fluir De ella Ese Espíritu Santo Que necesitaba En su vida Eso era lo que veía El Señor Lo que nosotros no vemos Es lo que Él ve Y Él ve cosas mayores Que nosotros Y cosas que Ni ojo vio Ni oído O yo Son las que Dios Tiene preparadas Para aquellos que le aman Y aquellos que le creen En el día de hoy Así lo dice la palabra No lo digo yo Pues Él le decía Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna Y quien no va a querer De esa agua Y quien no va a quererla Y el Señor Le dijo No solamente Para ti Sino para los tuyos Le dice Llama a tu marido Y ven acá Ella le dice No tengo marido Bien has dicho Le dice Jesús Bien has dicho Has dicho la verdad No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y al que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Señor me parece Que tú eres profeta Le dice ella Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis Al padre Porque el Señor Le decía esto Porque no es El lugar No es el sitio Territorial Donde tú vas a adorar Sino que Es en tu vida Con tu vida Es que vas a adorar Al Señor Con tu espíritu Como dice la palabra En espíritu Y en verdad Lo dice aquí Mismo En este capítulo Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Al padre En espíritu Adoran Y en verdad Porque también El padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Bueno amigo Es de nosotros Que debe fluir Esa fuente De agua Viva Y el único Que tiene Esa agua No No La samaritana Iba a buscar Un agua ¿Verdad? Pero el Señor Le tenía Otra agua Mejor Y esa agua Mejor Es la que tiene Para nuestra vida Y no podemos Y no podemos Conformarnos Solamente Con el pozo Solamente Con esa agua Estancada Esa agua Que muchas veces Está turbia No podemos Conformarnos Vamos a más Allá A clamarle El Señor Que nosotros Queremos De esa agua Como lo dijo La mujer Yo quiero De esa agua Señor Dame de esa agua Si Así El Señor Quiere darte Y si tú Lo deseas De corazón Deseas de corazón De que el Señor Te llene Del agua viva Del agua De vida El Señor Te va a dar De esa agua Bueno amigos Que Dios Les bendiga En esta mañana Que el Señor Les dé sabiduría Cada día más Y que les Revele esa palabra Y que me la revele También a mí A todos Necesitamos De él Para poder Avanzar Para poder Seguir Así como Le pasaba A esa samaritana ¿Verdad? Ella estaba En 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 caos Porque no tenía Ni un marido No tenía nadie Que la representara Sin embargo El Señor Vino a ella Para Representarla Para darle Vida Para darle Ese lugar Que ella necesita Porque muchas veces El hombre La mujer Coloca la mirada Es en las personas Colocamos la mirada Es en los que Nos pueden hacer Otras personas Pero el Señor Es el que tiene La llave La llave Ideal Para que Ese agua De vida Pueda entrar A nuestro corazón A nuestras familias A nuestra nación Amigos No solamente Él le decía A esa mujer Le decía Ve y busca A tu marido Para que También tome De esa agua Quiere decir Que no solamente Es para ti Sino también Para todos Los que te rodean Para todos Es el agua Es el agua De vida eterna Bueno Que tengan Un feliz día Hablar Hablar del mundo De lo bueno Que estoy viviendo Yo Bebí de tu agua Bebí de tu agua Buena Y quiero que el mundo También beba Porque tú me diste Agua beber Y mi familia No es la misma Tú me diste Agua beber Que puedo ver crecer Mis hijos Tú me diste Agua beber El grito Lo salió corriendo Y lo que yo estoy bebiendo Quiero que ellos Beban también Ay quiero que ellos Beban también Del agua que yo estoy bebiendo Tú me diste Agua beber Tú me diste Agua beber A veces olvidamos Que en el mundo Hay más humanos Y que no tienen agua Y que llevan En sus hombros El cansancio Sin nada Y yo que bebí Y ahora sí tengo de qué beber Agua de ti Con solo mojar mi boca Tu presencia me provoca Hablar del mundo De lo bueno Que estoy viviendo Yo Bebí de tu agua Bebí de tu agua Buena Y quiero que el mundo También beba Porque tú me diste Agua beber Y mi familia No es la misma Tú me diste Agua beber Y hoy puedo ver crecer Mis hijos Tú me diste Agua beber Mi vida lo salió Corriendo Y lo que yo estoy Bebiendo Quiero que ellos Beban también Ay quiero que ellos Beban también El agua que yo estoy Bebiendo Tú me diste Agua beber Tú me diste Tú me diste Agua beber Agua El mundo necesita Agua El mundo necesita Agua Porque tú me diste Agua beber Y mi familia No es la misma Tú me diste Agua beber Que puedo ver crecer Mis hijos Tú me diste Agua beber Mi vida lo salió Corriendo Y lo que yo estoy Bebiendo Quiero que ellos Beban también Ay quiero que ellos Beban también Funky White's the gold pen OD Onel Diaz